Me llevaba de gusanillo vil, de la nuca a la grabadilla, de tener que rememorar lo que del trance me contaba. Pero lo tengo que escribir, para dejar clavada al menos, yerta y fija en el papel, la mariposa negra y insuta que me aronda y vez y vez revoltea ante mis ojos. Esa noche, y mira que es, la medianoche ya pasada, pero preñada del calor tanto, de los lentos soles de vestido que se ve, que ni podéis parar tranquilos en las cuadras, ni dormir contra el pesebre a cuatro batas, y eso, como sabías tú, y por el prado andáis vagando como locos. Es aún luna nueva, y solo estrellas quieren los campos alumbrar. Sí, pero ya por allá os veo, que andas rabuelto en un trope de caballos y potrillos por el arroyo y el zanzal, como de plata un tris destaca, algo de tu pedaz de gris, o es una lágrima en mis gafas. Eh, ¿qué andáis haciendo ahí? ¿Qué buscáis? ¿Qué juego nuevo? Veo ahora que con tres de los caballos al galote, a la otra banda te llevas de la cerca de los prados, y entre los mungos, eh, ¿qué hacéis? Ah, ya veo, estáis tratando de derribar a testa y coza de estar talada valla, y seguro que es a ti lo que se le ha ocurrido a esta travesura. Bien, ya está, medio arrumbados, medio rotos los palizotes, ¿y ahora qué? ¿Va a deteneros una zanja y cuatro alambres viejos? No, nada, al salto y tú el primero y los otros tras de ti. Bueno, ya estáis fuera, ¿qué es esto lo que llamaban libertad? Todo el campo vuestro, ah, y el vuestro, si de nadie ni de Dios, pues el campo. A ver ahora, ¿para qué rumbo tirarme? Por favor, andad contento. No creáis que el mundo está para jugarse en plan y mapa. Ah, y vosotros no sabéis que ahí por cerca el campo todo atravesado está a reacción por la cinta de la muerte. Una cinta de alquitrán por donde ciegas se desvilan, escarabajos de metal, gigantudos, deslumbrantes de ojos de mirar sin ver, sin aliento condenados, rápido, rápido a devorar número y número de escampada para llegar a ver más allá cuanto antes. Ah, vosotros, ¿cómo lo lleváis a saber? Quietos ahí, amigos brutos, por amor del amor, parad. No sabéis que el mundo todo está regido por un dios enloquecido que del alto de la pirámide grita más dos millones, más potencia, tres millones, más y más velocidad. Y los bienes todos van obedientes a comprar. Y de que compran ya se lanzan sin poderlo remediar por la cinta de la muerte. Esa, es esa, ¿a dónde vais? No por ahí, no se os ocurra ni eso, va. Atrás, atrás, no, no. No, plas, tum, plas, tum, babá. Sirria, sirria, y, oh, y, oh. Ya, ya todo es hecho. Un choque y todo el mundo de crees. Ya no puedo hablar contigo. Ya no puedo hablarle a él. Él no es más que unas filtrazas abegotadas de lezún. Un amasijo de sus huesos y del caballo que a la par arrastró la rabia fiela. Un rojear de carne asnal palpitante. Hasta que llegue la jeringuilla oficial administrarle paz y muerte. Ya, silencio, ya no está. Ya no le puedo hablar ni solo. Esto me queda aquí de él. Esta maldición al cielo. Este poder de maldecir la administración de muerte, el régimen de la estupidez, y de arrojar a la desierta noche. Este mutado en Dios, que no habrá ni Dios en todo el cielo que lo pueda oír.